¡Vamos! Quiero plantar mil árboles, quiero aprender a reciclar, quiero vivir con arte, uniendo pueblos somos más Mil manos pintan mi lugar, mil manos somos para crear, mil manos tejen la libertad Manos que se juntan y que tienen más poder, el poder de crear, el poder de ayudar de poder darte la mano cuando lo necesitas y por eso, juntos, arriba de sus manos Mil manos pintan mi lugar, mil manos somos para crear, mil manos tejen la libertad Mil manos pintan mi lugar ¡Buenos días gente a todos! ¿Cómo estamos? ¡Ah, Ragnar y Lunes! ¡Estamos contentísimos! ¡Vamos a bailar! ¡Empecemos ya bailando! Claro que sí, porque tenemos un montón de cosas para hacer con vos que estás del otro lado que seguramente durante todo el fin de semana hiciste todas nuestras actividades y nos mandaste las fotos en Facebook ¡Hoy arranca una nueva semana con un montón de cosas! ¡Bailen compañeros! ¡Claro que sí! ¡Buen día chicos! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Estamos distraídos! ¡Ellos estaban bailando! ¡Ellos se quedaron así colgadísimos en la música bailando acá! ¡Re, re, re, re! ¡Estamos tratando de coordinar y no te podías saludar! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa increíble! ¡Muy bien! Vamos a arrancar con todo, Luquita se fue a una nota porque está tejiendo partes de retazos de banderas para el 20 de junio ya eso vendrá después a lo largo de nuestro programa otro día, no hoy porque hoy tenemos un montón de cosas para hacer empezando por la cocina con flor ¿Qué te parece Dani si desde la mesa de cocina nos ponemos a combatir el frío? ¿De qué manera? Te voy a enseñar a hacer una tarta tropical que nos va a recordar un poquito el calorcito de verano traes una tarta invertida de ananá, así que no te la pierdas que es súper fácil, súper rica y súper económica porque se hace con ananá en lata ¡Ahí está! ¡Naná en lata! ¡Me encanta! ¡Naná en almíbar! ¡Me parecen muy bien! Todo eso con flor en un ratito nada más porque ahora la morocha argentina también tiene un montón de cosas para contarme ¡Así es Dani! ¡Y esto te diré hoy! ¡Ah! Era porque tenías tapados los oídos Recién me di cuenta que era para mí porque no te escuché No, mentira, la cosa es que hoy vamos a hacer estas hermosísimas orejeras pero no son para escuchar son para cubrirnos de este frío que está empezando acá cada vez más fuerte en la capital y nos estamos muriendo en frietosos para combatirlo Vamos a ver estas orejeras que no son orejeras normales, mira ¡Me encantan! Tienen formitas de animales, mirá que lindas que son y son súper fácil lo único que necesitamos son retazos de tela, una vincha, una máquina de coser y con eso estamos perfectísimos ¡Perfectísimos! Así que prepárense que es lo que vamos a hacer hoy ¡Me encanta Larita! ¡Buenísimo! Y hoy en la mesa de arte visitamos el taller de la artista Marina Dogliotti el taller más importante de arte escultórico que tenemos aquí en nuestro país eso en un ratito nada más ya llega Marina contándonos y abriéndonos las puertas de su taller junto a Nehuen y ahora sí quiero saber quiénes están conectados del otro lado a través de Santi ¡Nuestros casi 35.000 amigos, Dani! ¡Muy bien! Entre ellos, Antonella de Santa Fe miren lo que nos mandó para empezar el día e intentarnos en el desayuno lo estuvo haciendo el fin de semana unos riquísimos scones ¡Los vemos! ¡Ay, mirá! ¡Qué bien que le salieron! Son para chuparse los dedos, Dani así que todo el mundo tiene que estar mandando su fotito hoy, Dani todo el mundo conectadísimo y atento a una nota que os fui a hacer a otro de los tantos jóvenes emprendedores de todo el país que con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social empiezan su proyectito su pequeña empresita en la casa pero eso más adelante, Dani y también hoy no sería lunes sino los visitar a quién, chicos? ¡Darío! 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 ¡Claro que sí! Obvio, como estamos hablando mucho de la naturaleza últimamente, Dani viene él para que hablemos pero desde un enfoque filosófico así que queremos tu pregunta para que abras el debate así que escribí, ya sabía dónde acá, mil manos, mil con números Te pusiste serio ¿Por qué es eso? ¿Por qué esa seriedad de repente? Porque me enojé de golpe porque me acordé que ayer alguien me preguntó cuál era el Facebook de mil manos No te enojes con la gente, puedes saberlo No, no, con un amigo, me dijo ¿Un amigo tuyo? Ahí sí enojame Es mil con números, digo Qué clase de amigo que desde agosto del año pasó y todavía te sigue preguntando el Facebook Yo pensé, me estás cargando, qué onda Claro, claro que sí Yo quiero mandar un beso grande antes que me olvide a Diego, un taxista que ayer me salvó porque no teníamos cambio y me dejó ahí de regalo dos besos pobre, sí, me pidió a cambio un beso acá en el programa que nos mira siempre así que un beso grande, Diego Un genio, un genio Claro que sí Contré un genio, pero bueno no tenía cambio si vos es así Así que me ayudó ahí el taxista mío Un beso grande para él Me ayudó con dos besos Sí, de verdad te lo voy a enseñar Muy bien Buenísimo Dicho todo esto, mandado los saludos Conectándonos con vos del otro lado Vamos a arrancar en este caso con la visita al taller de Marina Dogliotti Es una artista escultora muy interesante amiga de la casa que ya nos ha visitado acá y nos abre las puertas de su taller para difundir el desarrollo de la escultura Así que vamos a conocerla un poco a ella junto a Nehuen que la visitaron y que nos cuente un poco a ver cuál es su trabajo y por qué decidió ser artista A ver Hoy vinimos a visitar la casa y taller de la escultura Marina Dogliotti para conocer su vida y su obra Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirnos No, gracias Bueno, contanos un poquito ¿Cómo fue que iniciaste en todo este mundo del arte? Bueno, yo tengo una historia muy linda porque en realidad inicié desde muy chiquitita en contacto con el material que después me acompañó durante toda la vida que fue la arcilla Un poco de la mano de mi abuela en un pueblito en Italia donde cerca de la casa que vivíamos había un río y yo recogía la arcilla para hacer mis juguetes y además, bueno, lo que es muy importante es que fue de la mano de mi abuela en general desde quien te da amor eso finalmente te marca para toda la vida y es así que yo encaro mis obras fundamentalmente en el modelado en arcilla a los 17, 18 años hice cerámica y después tuve mi propio taller y después en un momento de decidir por una carrera bueno, estaba con la idea de hacer las dos carreras arquitectura y bellas artes que eran dos carreras que me gustaban que me interesaban y que me parecían que podían darme la posibilidad de crear la decisión fue encarar arquitectura porque era bastante difícil la disciplina de ambas carreras pero bueno, seguí con cerámica hasta un punto que como la cerámica la utilizaba para trabajar y se hacía una cosa rutinaria y yo no pensaba que el arte tenía que ser de esa manera yo dije, bueno, ahora dejo la cerámica y cuando pueda voy a empezar lo que a mí realmente me gusta para poder expresarme que es la escultura claro seguí con arquitectura y al finalizar la carrera me recibí de arquitecta dije, bueno, ahora es el momento de volver a lo que yo... a los inicios siempre a los inicios la verdad que bueno te fuiste dedicado a cualquier rama del arte pero por qué específicamente a la escultura qué era lo que es lo que más te llamó la atención de eso bueno, siempre lo táctil lo de meter las manos en la masa esa fue lo que siempre me atrajo y me apasionó desde chiquita te digo, yo hacía mis juguetes además frecuenté en Italia una escuela que era... digamos que tenía talleres de actividades creativas y siempre mi tendencia fue esa, ¿no? el poder transmitir a través de las manos es el sentido de la creación, ¿no? para mí ¿cuáles son tus referentes más importantes dentro del mundo artístico? bueno, mis referentes... en general yo... siempre me atrae mucho la escultura primitiva, ¿no? digamos, si hablamos de referentes digamos así al que uno ve o siente como más verdaderos, ¿no? ahí me parece que existía lo mágico existía el poder transmitir transmitir a través, además de la figuración, ¿no? la necesidad de expresar dentro de lo figurativo esos son un poco mis referentes quería saber, bueno, ¿cómo nacen todas estas obras? porque hay muchas que deben tener un significado muy profundo, imagino tienen un núcleo en el sentimiento, en las vivencias tanto personales yo hago eje en todas las cosas que a mí me atraviesan profundamente bueno, Marina, ya conocimos un poquito su historia, su vida y ahora vamos a esperar un ratito para seguir conociendo más sobre su obra y empezar a trabajar con escultura así que quédense ahí que en un ratito ya volvemos bien, ya lo escuchaste ahí a Nehuen junto con Marina que es una amiga de la casa que nos ha visitado Flor en algún momento para hacer escultura con tierra es mujer de Leo Vinci también un amigo de aquí de Mil Manos todo eso luego porque vamos a seguir visitando el taller de esta artista tan interesante y vamos a trabajar junto a Nehuen así en un ratito nada más y en un ratito nada más también ¿qué hacemos aquí en la cocina? vamos a preparar una tarta invertida una torta invertida vamos a decirlo bien como corresponde de ananás súper fácil muy pocos ingredientes no te la pierdas que viene con todo viene con tuti esta tarta esta torta invertida me encanta tarta y o torta sí, depende del molde que uses cómo te guste más cómo te guste más ahí está eso en un ratito acá en Mil Manos arrancamos semana arrancamos actividades todo eso después de esta pausa dale, ya venimos y yo sé que tal vez yo nunca escuche mi canción yo sé y yo sé que tal vez te siga usando así te siga usando así